Hola amigos, hoy me encuentro en el municipio de Hualmatán. En este día quiero compartirles un poquito del Balcón de las Flores. Acompáñenme a ver un pedacito de este bello municipio. En este día quise venir a conocer Hualmatán, un lugar ubicado al suroccidente del departamento de Nariño. Se le conoce como el Balcón Florido. Este municipio se encuentra aproximadamente a unos 50 minutos de la ciudad de Ipiales. Una tierra de gente honesta y trabajadora entregada al servicio de la comunidad. Podemos observar que en las casas las personas tienen muchas flores. Sin embargo, hay un lugar que representa muy bien el bonito nombre mencionado anteriormente, Balcón Florido. La casa de la señora Maruja Coral. Nos encontramos aquí. Vamos a conocer un poco más acerca de este hermoso lugar. Muy buenas tardes, doña Maruja. Buenas tardes. Me he dado cuenta que usted tiene unas flores hermosas en su casa. Me gustaría saber usted cómo hace para cuidarlas. O desde cuándo usted empezó a cultivar sus flores. Desde niña, desde que vivía con mis padres, allá en la casa de ellos. Yo tenía hartas clósetes. Ya me vine aquí en Peseta. Vecina, ¿y cada cuánto les hecha agua o cómo hace para mantenerlas? Porque las veo que son bien relucientes. Cada ocho les echo agüita porque mantenerlas mojadas se daña. ¿Cada ocho es hecha? Cada ocho días. Y usted aquí, usted solo se encarga de las flores o le colaboran sus hijas? ¿Cómo es el proceso de eso? Me colaboran mis hijitas. Por eso son mujeres y les gusta. ¿Ya están empezando también a amarlas? Ya están empezando. A amarlas las flores. Claro, lo que me ven también ya les gusta. No, y es que cuando yo entré, ya miré y dije, uff, esta casa tiene flores pero hermosas. Y anduve buscando en las casas, o sea, como mirando las flores, dijeron, allá hay más flores. Estas son las mejores flores de Hualmatán. Y usted le hace honor al nombre de Hualmatán, que es el balcón de las flores. No, el balcón florido, sin nada. Claro, balcón florido y sin flores, no. Y la tierra de las mujeres hermosas, diga. También, ¿no? También. Doña Maruja. Bueno, otra cosa. Usted aquí siempre viene a visitar las personas, su casa. Oh, sí. Siempre, siempre es un... Como quien. Es un sitio como turístico. Claro. Como el que representa a Hualmatán. Sí. Vienen a tomarle fotos y así. Y a mí me parece, me parece algo muy bonito. Y de verdad es un placer haber podido venir a conocer esta casa que está llena de flores y como que da vida, como que uno se siente muy inspirado. Claro, uno se permanece con ellas solo ocupado. Claro. Son las amigas, digamos. Solamente ocupado de él. No ve que viene el viento y las deshoja y ya está, como no haber barril. Entonces, llueve por la noche, las lanchas se helan. Entonces, al otro día amanecen llenas de hojitas feas. Entonces, tengo que estar listitas y... Cuidado, ¿no? Claro. O sea, nunca su casa ha permanecido sin flores. No, aunque sea verano. Como ellas están adentro. Claro, ¿no? Sería, pues, como ya un cambio rotundo mirarla sin flores su casa. No, claro. Ya quedaría, es como que... Escueto, botada. Claro, claro. Claro, parece que estás abandonada. Eso. Vecina, es un placer y le agradezco mucho la forma en que usted me recibió. Pues, yo vine con la finalidad de dar a conocer lo que hay en Gualmatán, en este hermoso municipio. Y de mi parte, agradecido con usted por su amabilidad, por su forma de ser, por permitirme dar a conocer a los que nos están mirando, esta hermosa casa y estas hermosas flores. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!